En el día de hoy, el Real Club Deportivo Español, de Barcelona, acaba de clasificarse para la fase de grupos, de la Europa League. Esto es todo un éxito para los periquitos, después de estar varios años alejado, de las competiciones europeas. Hoy, en Clubes del Mundo, vamos a analizar más de cerca, la gran historia, que atesora el Club Blanqui Azul Españolista. El Real Club Deportivo Español, es una sociedad anónima deportiva, con sede en Cornellada y Obregat, donde también tiene el campo donde disputa sus partidos como local. El EBC de Stadium. El estadio, se inauguró en agosto de 2009, y tiene un aforo de 40.500 espectadores, con su gradería dividida en dos niveles, formando dos anillos completamente cubiertos. El estadio nuevo, sustituyó, al antiguo y histórico estadio de Sarria, que estaba situado en Barcelona. El EBC de Stadium, es uno de los primeros campos de Europa. En la utilización de energía limpia. Generando un ahorro energético, utilizando tecnología innovadora para reducir y rentabilizar los consumos de agua y electricidad. En concreto, la energía solar que sirve para el autoabastecimiento, como para la venta de los excedentes energéticos no consumidos. Para ello, sobre la cubierta se alojan placas fotovoltaicas. El Español, fue fundado oficialmente en la capital barcelonesa el 28 de octubre de 1900, por un grupo de estudiantes de la Universidad de Barcelona, bajo el nombre de Sociedad Española de Fútbol. Actualmente, el club participa en la primera división española, habiendo disputado más de 80 temporadas en ella, lo que convierte al español con más temporadas disputadas en la Liga Española. Su mejor resultado en la Liga, fue finalizar en el tercer puesto en cuatro ocasiones. En la Copa del Rey, el club ha sido campeón en cuatro oportunidades, la última de ellas, en 2006. Además, en otras cinco ocasiones, fue subcampeón de la Copa del Rey. A nivel regional, ha ganado el campeonato de Cataluña en ocho ocasiones, y la Copa Cataluña en seis. A nivel internacional, sus registros en competición europea, reflejan dos subcampeonatos de la Liga Europa de la UEFA, anteriormente conocida como Copa de la UEFA. En 1988, fue finalista ante el Bayern Leverkusen. En esa edición de la Copa de la UEFA, el español se convirtió en un matagigantes, eliminando a Borussia Mönchengladbach, al Milán, al Inter, y al Brujas Belga en semifinales. En la final, y a pesar de ganar 3 a 0 al Leverkusen, en el partido de ida en Barcelona, no pudo evitar perder en el partido de vuelta, en los lanzamientos de penaltis ante el Leverkusen. La otra final europea, la disputó en 2007, y en esa ocasión a partido único, perdiendo también en los penaltis, ante el Sevilla. En esa edición, había eliminado anteriormente, al Maccabi de Aifa, al Benzica, y al Werder Bremen alemán. Es por fundación, el quinto club activo más longevo del país. Fue uno de los participantes de la primera edición de la mayor competición española en la actualidad, el citado campeonato de Liga. Dos de sus jugadores históricos, tuvieron el honor de ser los primeros goleadores, tanto en Liga, como en el Campeonato de España de Copa. En la actualidad, es reconocida como una de las entidades deportivas con más socios de España superando en 2010 la cifra de los 35.500 abonados, siendo uno de los clubes más seguidos. Identificado por los colores azul y el blanco de su uniforme, este no fue sin embargo el primero que portó. Las primeras camisas fueron amarillas, ya que uno de sus directivos las cedió al sobrarle tela en su negocio particular de dicho tonto. No fue hasta 1909, cuando adoptó las características rayas verticales blanquiazules, como representación de los que lucía en su blasón, el almirante Roger de la Uria. Tiene desde 1992, fecha de la reforma de la ley del deporte, la forma jurídica de sociedad anónima deportiva. Desde 1991 cuenta con un equipo filial propio, el Real Club Deportivo Español B, función que desde 1930 le realizaban otras sociedades ajenas a él, mediante acuerdos colaborativos. Pese a la tardía fundación del segundo equipo, contaba desde décadas antes, con unas categorías inferiores o de formación, reflejadas en la actualidad con el área deportiva del RC de Español y considerada como una de las mejores y más prolíficas canteras del territorio nacional. El español, ha firmado convenios con diferentes clubes. Para ceder a sus jugadores. Entre esos equipos, están el Manchester City, el Fluminense de Brasil, el Almstad de Suecia, o el Pañonios griego. El club entró en la historia del fútbol español, tras marcar Pitús Prat el primer gol oficial de la Primera División Española, en 1929, en el partido contra la Real Unión de Irún, que terminó con dos agoles a uno a favor de los catalanes. También fue ese mismo año, en el que el español conquista su primera Copa Nacional, al vencer en la final al Real Madrid. En 1930, hubo que lamentar el traspaso del legendario portero, Ricardo Zamora, al Real Madrid, por la cifra récord de 100.000 pesetas de la época, tras haber sido la más destacada figura del plantel durante la década. Tras la guerra civil, se alza con su segunda Copa de España en 1940, denominada por aquel entonces Copa del Generalísimo, al imponerse en la final, de nuevo al Real Madrid por dos goles a uno. En julio de 1951, se iniciaron las obras de ampliación del Estadio de San Ría, y el estadio, que pertenecía a la familia de la Riva, pasó a ser propiedad del español. En la década de los 50, tuvo grandes jugadores, como, el andaluz Julián Arcas, y también se ficha al entrenador argentino Alejandro Scopelli, que hará grandes temporadas en el club, y que se hizo famoso por hacer respirar oxígeno a sus jugadores durante los descansos de los partidos. La temporada 1961-62 el equipo participa por primera vez, en la Copa de Ferias, en la cual es eliminado en cuartos de final. En 1969, sufre su primer descenso a segunda, pero logra ascender de forma inmediata, un año después. En junio de 1971, y con José Emilio Santa María como entrenador, el español vuelve a ser pionero, realizando una gira por la Unión Soviética. El 8 de septiembre de 1978 muere en Barcelona Ricardo Zamora, posiblemente una de las figuras más grandes de la historia del club. Durante la década de los 70, y principio de los 80 destaca en el club, la figura del futbolista navarro Rafael Marañón, que con 111 goles llegó a ser el jugador que más goles había marcado en la historia durante muchos años, hasta que fue superado por otro icono de la entidad, Raúl Tamudo. El club sufre dos descensos en 1989, y 1993, a segunda división. Debido a la mala gestión económica y deportiva de los directivos, el club se ve obligado a vender el estadio de Sarriá, y sí paliar la deuda que arrastraba el club. Eso le lleva a jugar varias temporadas, en el estadio olímpico de Barcelona. En honor al centenario de la entidad, el club juega el partido que inauguraba los actos del centenario en el estadio olímpico de Montjuic, en el que el español, derrotó a la selección argentina por dos goles a cero. El 9 de junio de 2007, Raúl Tamudo se convirtió en el máximo goleador de la historia, consiguiendo el total de 113. El gol más recordado de Raúl Tamudo, es sin duda el gol marcado en la temporada 2006-07, al FC Barcelona, en el último minuto de partido en el Nou Camp, que le costó el título de la Liga al Barcelona en favor del Real Madrid. El 31 de mayo de 2009 se ponía fin a 12 temporadas en el estadio olímpico de Montjuic, tras la marcha del estadio de Sarriá. El club se traslada finalmente a su propio estadio, situado en Cornellá. En septiembre de 2009, el Instituto Internacional de Estadística Futbolística, publicó la clasificación de los mejores clubes europeos del siglo XX, ocupando el español, la posición número 98, debido a sus participaciones en competiciones europeas. Y esto es todo por hoy amigos. Como podéis ver, el Real Club Deportivo Español, cuenta con una centenaria historia, llena de anécdotas y éxitos, que le hacen formar parte imprescindible, del fútbol en España y en Europa. Como siempre. Os espero en el próximo vídeo, con una nueva historia, y un nuevo equipo. Ser felices, y cuidaros. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes de Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.